¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, ya estamos aquí con otro concurso que no es más que las plumitas para el pelo ¿Cómo si vayas a hacer un tutorial con unas plumitas tan bonitas y no hacer un concurso? Bueno, pues ya estamos con el concurso A ver, para el concurso vamos a sortear me han dicho los chicos de Luminox que 8 paquetes de plumitas de colores ellos tienen 8 colores distintos yo aquí os enseño, mirad, verde, rosa, naranja, azul bueno, pues vamos a sortear 8 paquetes de plumitas de colores y un mix de estos que llevan 30 plumas bueno, no este en concreto, pero bueno, de los que vienen mix que llevan 30 plumas variadas, ¿vale? porque os podéis hacer distintos looks como son muchísimas plumas y digo yo ¿qué va a hacer una chica sola con 8 paquetes de plumas de colores y uno de mix? mejor lo vamos a repartir un poquito entonces, yo había pensado si os parece que va a haber 5 ganadores va a haber 4 ganadores que se van a llevar he vuelto a decir chica, pero me refiero chicos y chicas porque, por ejemplo, Paco Orellana llevaba unas plumas aquí con el que tiene el pelo un poquito largo y le quedaban guapísimas bueno, que me rollo cada ganador se va a llevar un paquete con 2 sets de distintos colores o sea, va a haber 4 ganadores que se van a llevar esto y luego va a haber otro ganador que se va a llevar el set de 30 plumas ¿vale? yo voy a sacar 5 ganadores al primero le voy a otorgar el set de 30 plumas y a los siguientes 4 les voy a entregar les voy a otorgar 2 sets de plumas de colores ¿vale? bueno, pues esos van a ser los premios entonces, para participar, como siempre tenéis que ir a esawayes.com a la sección concursos nada más que entráis pone 1 vídeos, 2 concursos pues ahí a la sección concursos pincháis ahí y va a haber 2 campos y como siempre, simplemente tenéis que poner vuestro nombre o vuestro nick de Twitter de Facebook, de Youtube y vuestro email dais a enviar y ya está y con eso participáis una participación por persona y podéis participar de todos los países de todos los sexos de todos los sitios de todos los idiomas puede participar todo el mundo ¿vale? bueno, pues eso ha sido todo espero que... ¡ah! que se me olvida el concurso dura como todos una semana ¿vale? de hoy, una semana en adelante lo cerramos hago el sorteo y anuncio a los 5 ganadores pues bueno, espero que os guste mucha suerte y a participar y nos vemos en el siguiente vídeo ¡chao! chau chau chau